Para como quedaron, Guadalupe y Raeta. Los 37º Juegos Estudiantiles fueron inaugurados este año en las instalaciones del gimnasio nacional Adolfo Pineda. Como siempre, Pitexal se hizo presente con todas sus disciplinas deportivas. En dicho acto, se contó con la presencia del señor Mauricio Molins, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, la señora ministra de Educación licenciada Abigail Castro de Pérez, y el señor presidente de la República, doctor Armando Calderón Sol. Después de los actos protocolarios, se tuvo el ingreso de la antorcha olímpica, luego la juramentación de los atletas, y después el juego de exhibición por un equipo que visitaba nuestro país desde los Estados Unidos. Pitexal, en los años anteriores, se había mantenido en los primeros lugares, pero este año se preparó para ser el mejor. Este trabajo se vio reflejado en el campeonato que logró en el baloncesto mayor estudiantil, coronándose campeón nacional y representando al país en los terceros Juegos Estudiantiles Centroamericanos del Codicadero. Música El trabajo de los entrenadores, el aporte económico de las autoridades del colegio y el apoyo de todos los alumnos animando a los seleccionados en cada juego fue vital para poder ser los campeones ya que en el último juego contra el Liceo Salvadoreño se pudo ver el colorido y la alegría que mostraba toda la afición de Itexal agarrotando los graderíos del gimnasio nacional y lanzándose a la vuela del gimnasio después de derrotar a los leones 63 a 60 Más tarde en caravana se trasladaron a las instalaciones donde celebraron a ritmo de un combo que con su música hizo más alegre dicha celebración ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! Para el arreglo de este carro